Salta es cuna de cantores y de cantoras. Por eso, Informate Salta continúa ofreciéndote este espacio de encuentro con tus artistas favoritos. Por eso desde la redacción invitamos para el día de hoy a Camila Reynoso, la artista oranense que continúa visitando escenarios de todo el país llevando su música. Le damos la bienvenida a Camila a nuestro espacio y te invito a que te encuentres con nuestros lectores en esta entrevista contándonos en qué momento estás pasando tu carrera artística, qué es lo que estás haciendo y para dónde perfilas. Bueno Noe, un gusto saludarte a vos, agradecerte por supuesto la invitación, a Fede y a todo el equipo de Informate Salta. Contenta por lo que me contabas fuera del aire de que estamos entrenando acá el sector musical con mujeres. Seguramente van a venir muchas amigas, colegas también. Y bueno, acá trajimos la viola y un poco de info para contarte lo que va a ser el cierre del ciclo del álbum Mandragora. Eso te iba a contar, en realidad para los lectores, Mandragora es el disco de Camila Reynoso que desde 2013 se está presentando en distintos lugares del país. Para cerrar el ciclo Mandragora me decías, bueno, tenés perdida entonces algunas fechas o cómo va a ser el 2017. La verdad que bueno, primero que no puedo creer tan rápido cómo pasó este año, se nos vino encima. Yo tengo en planes lo que va a ser el 2017 poder recorrer todas las provincias de Argentina que todavía no he tenido la oportunidad de visitar. Obviamente ya fue presentado en Salta, fue presentado en Buenos Aires, en Córdoba, por ahí Jujuy, Tucumán. Pero hay un montón de otros lugares que Mandragora no llegó, entonces de manera independiente, más allá de la idea de los festivales y de la etiqueta del folk, que es lo que de alguna forma nos identifica o en el rubro en el cual yo estoy trabajando, un poco es fusionar también lo melódico, lo popero y llevarlo a un encuentro más íntimo y más familiar con toda la gente a través de acústicos. Claro, y bueno, ¿estás componiendo a la par? ¿Estás pensando en algún nuevo material después del cierre de Mandragora? Tengo muchas canciones nuevas, hay algunas que están a mitad, otras que están terminadas, las propias. Y sí, escuchar música, todos los días escucho música, siempre me gusta escuchar música nueva, artistas nuevos, tanto de acá de Argentina como de afuera, que de alguna forma alimentan mi oído y mis ideas. Hay un par de temas también de otros autores, los cuales yo me siento cómoda interpretándolos. Se va armando una lista de posibles canciones en un próximo álbum, pero fecha fija de entrar a un estudio de grabación no la tengo, no la quisiera poner tampoco porque si no sentiría mucha presión, pero sí creo que voy disfrutando esta etapa, un poco de descubrimiento de sonidos nuevos hasta que mi cabeza y mi energía estén preparadas para decir de lleno voy a un próximo sí. Bien, y bueno, los que te siguen en las redes se sorprendieron al ver que volviste a compartir escenario con tus dos hermanas, que también están involucradas en la música, ¿no? Te quería saber lo que fue ese reencuentro porque ustedes obviamente tienen una vida compartida donde las canciones deben haber estado en el primer momento. Sí, incluso, como yo te decía, empezamos de re chiquititas, yo tenía siete años, ocho, yo soy la mayor de los cuatro hermanos, los tres que me siguen son dos mujeres y el varón más chiquito y todos salieron guitarreros, de alguna forma por decir, tocan viola, teclas, batería, y desde que yo inicio mi carrera solista de los 14 años con el álbum Aprendiendo Crecer, que lo grabé en mi ciudad, en Orán, pasan diez años para que tomemos la decisión de con mis hermanas decir, a ver, está bien que compartimos en la intimidad, en los asados o fiestas, guitarreras juntas, pero digo, públicamente está bueno mostrar algo nuevo, lo hicimos acá en Salta Capital, en el local de un gran amigo de Faculta Zoom, músico también que nos conocemos desde hace mucho tiempo, y la verdad que sí, estábamos cargadas, pero cargadas de nervios, de miedos y de ansiedad, sobre todo creo que es la ansiedad lo que define eso, porque imaginate, después de diez años volver a compartir en escenario las tres juntas, fue muy emocionante, fue hermoso, y sobre todo sentimos una respuesta increíble de la gente de Salta, porque cada una llevó su grupito de gente, diríamos, y se armó un público para las tres, que había ido exclusivamente a ver el show, la verdad que fue como un buen cierre de alguna forma desde el año, porque fue hace poquito, en septiembre. Bien, bueno Cami, te invito a que nos respondemos la guitarra, y revivamos entonces un par de canciones de lo que compone Mandrabe. Dale. Bueno, muchas gracias entonces a nuestros lectores, y compartimos un poco de vos. Gracias. 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 Gracias.